En esta escuela cuando empiezas no puedes volar, no puedes pensar por ti mismo Nada es distinto y todo es ficticio, por su beneficio No encuentras oficio, rompe botellas de vidrio Nutres tu cerebro por tus orificios, yo tengo un gran vicio Que se llama micro, como te lo explico, no quiero ser rico Lo tengo todo mientras me funciona el organismo Delante del abismo, no en un sexto piso Si tengo yo te aviso, intenta ser preciso Y no admite duda, lo darían todo por un poco de fortuna O pisar la luna, después aterriza en un desierto insostenible Con serpientes y un suelo lleno de lombrices Se entrenan los bices mientras se te caen los muros Mejor apuestas sobre seguro, confío mejor lo dudo Se me cae el sudor, propaganda en el buzón Dos monedas en el pantalón, hace calor Pero me recorre el frío por el cuerpo cuando pienso en esta canción No cumplo sanción, ni toque de queda Cuando hay colegas que adoran al caudillo Vaya pena, yo les pido que curen el frenillo Y que se echen crema, porque estar cara al sol quema Hay quien navega por los siete mares Y otros que lo hacemos por las notas musicales ¿No te vale? Juego con consonantes vocales Y con timbales de guerra con el espíritu Aquí, puesto en la tierra Dijeron que la unión hacía la fuerza Si amar al dinero es de gente enferma En fin, vivir en la selva mejor que en la urbe Amar lo que tengas, los dedos en V Del lunes a viernes rapeamos con fiebre Somos de otro calibre que tu sucio negocio quiebre Pasamos a la acción, ya de sopetón A ponerle solución a tanta corrupción O ganas o pierdes, pendientes de un cable Jugando a ser reyes, siendo unos cobardes Sábado la muerte, domingo de resurrección Ya no confío ni en la suerte, ni en un dios Del lunes a viernes rapeamos con fiebre Somos de otro calibre que tu sucio negocio quiebre Pasamos a la acción, ya de sopetón A ponerle solución a tanta corrupción O ganas o pierdes, pendientes de un cable Jugando a ser reyes, siendo unos cobardes Sábado la muerte, domingo de resurrección Ya no confío ni en la suerte, ni en un dios La ansiedad supera al pueblo Hartos de peudos, de ricos y de políticos Jugando con el euro Envidia al que se considera neutro Como la alejía y no la lía Para mantenerse al día y a la moda Él toma droga y la controla Adictos a la vida de la videoconsola Su problema es banda ancha y muchos megas Conocidos estrategas por robar el sueldo de las abuelas De lunes a vienes rapeamos con fiebre Somos de otro calibre que tu sucio negocio quiebre Pasamos a la acción, ya de sopetón A ponerle solución a tanta corrupción O ganas o pierdes, pendientes de un cable Jugando a ser reyes, siendo unos cobardes Sábado la muerte, domingo de resurrección Ya no confío ni en la suerte, ni en un dios Fique sie hunter Suscríbete al canal